Más de un millón de estudiantes de Chiapas le dicen adiós a un cicloescolón más en su vida académica. Por lo que se convierte en el mejor momento para depurar todos esos materiales de apoyo que les han acompañado durante un año. Cuando termina un ciclo escolar lo que hago normalmente es depurar cartulinas, libros o en general todo lo que usé el ciclo anterior para iniciar el nuevo ciclo escolar de manera más organizada y poder enfocarme en otras cosas. Lo principal es comenzar a revisar de manera minuciosa las libretas de tal manera de que las hojas no utilizadas nos den la posibilidad de darles una segunda oportunidad y crear una nueva libreta y así ahorrar unos pesos. Con las libretas pues lo que hago es quitar o sacar las hojas que ya usé para quedarme ya solo con las que están limpias y poder reutilizarlas para el siguiente ciclo. Es el turno de lápices de colores, lapiceros y más. Estoy viendo qué lapiceros todavía sirven para poder reutilizarlos más adelante en proyectos, tareas y sacarle el máximo provecho. Finalmente revisar las condiciones de esa mochila cargada de sueños, esa lonchera que alimenta las ganas de salir adelante y esa cartuchera o lapicera que guarda esos colores y lapiceros que ayudan a trazar metas y continuar escribiendo esos aprendizajes que se obtienen durante un año escolar para continuar escribiendo la historia de vida. Lo que hago con la mochila, en este caso como no hubo necesidad de comprar otra mochila porque la que tengo la he mantenido en muy buen estado porque soy muy cuidadoso con mis cosas. Hago lo mismo con la lonchera, lapicera. Dados estos consejos, es momento de prepararnos para un nuevo año escolar. Tamara Longines, 3 Minutos Informa. ¡Gracias!